Música Les venimos a ofrecer aquí en la tienda de Superdespensa nuestras ofertas en lo que es en el área de carnicería, barrotes, frutería tenemos precios al costo y muchas, muchas, muchas ofertas estamos ubicados en la plaza del cercado, frente a la plaza del cercado en la calle Miguel Hidalgo, entre Rivero, aquí los esperamos tenemos las promociones de las parrilladas de carnicería, en frutería, en abarrotes y el área de sacchichonería tenemos también el servicio de asaror gratis, o sea, tú compras tu carne y aquí te las damos gratis tenemos el servicio de domicilio, sin ningún costo, el costo nada más es en la compra de 100 pesos en adelante va, si nos puedes marcar al número 81, 23, 36, 34, 24 Música 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 Música